Música ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Tenías algo que decir sobre los músicos? Sí, voy a desmentir unos mitos de unos grandes músicos que para mí son una mierda ¿Como cuáles? Por ejemplo, Sting Un gran mito, ¿no? Un mito, sí del pop de los 80 Y ha hecho películas también Sí, sí, era puto también Pero bueno, Sting tiene dos canciones buenas Lo demás es todo una mierda Sí, una es Qué fragilidad y la otra Soy puto, ¿no? Sí, no, no, cuando yo era putito de chiquito Después lo tradujeron aquí en la versión española Y esas son las dos únicas canciones Sí, un desastre Otro, otro más también Mark Knopfler ¿Mark qué? Mark Knopfler Mark Knopfler Mark Knopfler Knopfler Ah, sí, sí, lo vi Hermanos y Pollas Hermanos y Pollas Hermanos y Pollas Ahí tiene dos canciones y lo demás todo una mierda Pero es que era Hermanos y Pollas o Hermanos y Pollas en Demasía No, no, este era y Pollas En Pollas Porque la palabra Demasía Se utiliza para otra cosa No, no, se empezó a utilizar a partir de Frikitín Claro Como él es antes de Frikitín Entonces no conocía la palabra Demasía Pero sacó Hermanos y Pollas Aquí lo sacó O sea, en Demasía lo ha sacado Frikitín Sí, sí, es exclusivo Frikitín Lo tenemos registrado Patente de trámite En verdad En trámite Pero el sello está hecho ¿Y Frikitín? Sí, ya está hecho Ya está hecho Tenemos toda la patente Otro, un desastre Dos temas, ¿no? Sí, sí El otro Que también Porque hoy viene muy cargado Estoy hasta los huevos ya de toda la gente ¿Cómo se llama? Phil Collins Ah, sí Phil Collins También Con esa banda de mierda que tenía Se llamaba Genesis Es una banda de Sí Eran cuatro hermafroditas Era hermafroditas ¿Eran hermafroditas todos? Todos Ah, esto es nuevo Sí, sí Todos los integrantes de Genesis Hermafroditas Oye, por cierto ¿Hemos recibido alguna amenaza O hermafroditas? No Pero queremos recibir alguna ¿Hermafroditas? Cuidado 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 Que O te dan por culo O te dan por... ¿Ellos eran hermafroditas ¿Y dónde nacieron? Eh... En Wichita ¿Winchita? Wichita Wichita Wichita, sí Qué bueno Queda al norte de Oklahoma South Oklahoma Wichita Y Valladolid Ajá Bueno, ahí nacieron En su vida Y luego Hicieron un disco ¿No? Sí, sí Genesis No sé Una banda de mierda Después Phil Collins Se cortó solo Sí Porque dijo yo Esto es largo a estos putos Hermafroditas Se piró Él dijo Su frase fue así Me voy Porque no aguanto más A estos putos Hermafroditas ¿Eso dijo? Sí, sí Entonces dijo a Peter Gabriel A todos esos putos Ajá Y lo dijo a la mierda ¿Y para ti El mejor cantante Actualmente? Actualmente No hay ningún cantante No hay ningún cantante El mejor fue Nino Bravo Nino Bravo Toda la vida Toda la vida ¿Sabes algún tema? Que había una chica Que pedía un tema No, no El que canta Nino Bravo Es George Porque yo no No, no te atreves a No, no tengo el tono de voz Porque soy No, pero con tu voz Con tu voz No No, no No, no Paso Paso Vale Bueno Stein, una mierda Magnofred, una mierda Una mierda Phil Collins, una mierda Una mierda Y el último para hablar Es Peter Gabriel Peter Gabriel Sí, sí Puto y el mafrodita Joder, las dos cosas Las dos cosas Las suyas fuertes Sí, sí Él usaba Tenía una gran colección De berenjenas En la escuela Ajá Y se las colocaba Sí, sí Ya Colocaba Tenía 7000 estanterías De berenjenas ¿7000? Nada menos De berenjenas De berenjenas, sí, sí ¿Y de qué? ¿De todos tamaños? Sí, a él le gustaban las grandes Porque él se las solía meter por el ano O sea, que las buscaba grandes Grandes, sí Para meterse una... ¿De Santana, sabes algo de Santana? Santana, sí En realidad no es mexicano Sí ¿Sabes que fue violado de pequeño? Sí, me dijeron Me dijeron Sí, sí Pero él no es mexicano Él nació en... En Francia De francés No, pero en su biografía Me chocó Que había sido violado Como todos los componentes De fripitín De mi infancia Sí, sí Y eso pues me hizo gracia Bueno, porque él Ha sido violado varias veces Por... Una fue violada Por un enano Ajá ¿Y sabes si era para tenerlo controlado? ¡Hoy a que dedo! ¡Hoy a que es mantoja! No, no, no le gustaba Le gustaba Sí Bueno, le siguen gustando Está vivo Ajá, ajá Le siguen gustando Sí, 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 sí Sí, porque hablamos de él Como si estuviera muerto Ya Bueno, está muerto musicalmente Pues es un desastre Sí, musicalmente sí, claro Eso seguro Está muerto Bueno, pues esta parte Esta sección de músicas de moda No sé si me quieres preguntar De algún músico así en especial ¿Sabes algo de Luis Amstros? Sí No me hable del negro ese No me hable del negro ese ¿Sabes que si dices esa palabra Te van a causar de xenofóbica? Luis Amstros era pederaca No me hable Vale, vale ¿Y cómo lo sabes? ¿Ya está su biografía? No Él en el Bronx Sí Ahí en Estados Unidos Que había una escuela de niñitos Sí, niñitos Y frecuentaba la escuela Luis Amstros le dice Venga niño Que le voy a hacer tocar la trompeta Pero de primaria O secundaria No, no Él le daba igual Ah, le daba igual Él le dice Venga niño que le voy a hacer Un tocamiento de trompeta ¿Qué? Qué hago No había platicado Se me va la voz No, no Está muy bueno El tocamiento de trompeta Trompeta Él enseñaba a tocar la trompeta a los niños Ya Me dice Tú tienes que agarrar la trompeta del mando Sí De abajo De abajo De abajo De estiras para arriba Sí Y haces el trombo ¿Y eso lo sabían las autoridades? No Se escondió todo porque cuando murió Se hacía rectales para la infancia Sí Sí Eso es muy fuerte lo que estás diciendo Y a él le gustaban también comer espaguetis ¿Qué le gustaban? Comer espaguetis Comer espaguetis Sí, sí Que no lo conocía ¿En compañía o solo? No, solo Solo con algún inguito Ah, algún inguito Un inguito tenía al lado Negro o blanco? Bueno, a él le gustaban los asiáticos Ah, o sea, ni negro ni blanco Asiáticos Amarillo Amarillo, sí ¿Pero asiáticos? Asiáticos Sí Asiáticos Asiáticos De color amarillo Sí, sí, sí Siempre amarillo Sí, siempre amarillo Ajá ¿Y dormía con varios o con unos seis? Él solía dormir con cinco ¿Cinco? Sí, porque decía seis es mala suerte Y cuatro son pocos Ajá Bueno, muy interesante Es un dato que algunos comentaristas musicales no sabían Sí, para la gente del jazz Y que ahora pues La gente del jazz se puede sentir herida Sí, claro A ver, se puede sentir herida hasta cierto punto Porque, a ver, tampoco es tan grave Sí, pero bueno Y no te cuento lo que pasaba con el gran Elvis ¿Elvis Pesler? Sí, sí También tienes algo que comentar Él usaba peluca ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ya tenía 50 años? No, no, no Desde los 20 Él se quedó calvo Ajá Por una diarrea estival que tuvo Sí Él se comió cinco hamburguesas De golpes ¿De golpe? ¿De McDonald's? No, por el ano ¿Por el ano? Sí, sí Él era fan de meterse hamburguesas por el ano Ajá Era su adicción Su adicción, sí Era adicto a meterse hamburguesas por el ano Por el ano Entonces, a partir de eso se quedó calvo Y él usaba una peluca Es un muy buen dato Que mucha gente no conocerá Y que está bien que lo saques a la luz Porque, a ver Si es un comentario Está musical Tienes que decir la verdad Sí, sí ¿Sabes algo de... De... ¿Qué ni si? Puto 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 sin más O sea, puto y final Puto y coma Y coma Vale No hay más Pues nada Muy interesante Y nada Estamos en contacto, ¿eh? Gracias, gente No hay más Gracias, gente